ya seguramente se han puesto a a trabajarlo ya por qué solo de tarea entonces eran retornar abuelo el otro era algo con un nieto creo o hijo y no sé si alguien lo tiene por ahí jóvenes alguien que lo vaya listando antes de empezar para un voluntario yo hice uno ingeniero a ver aparta pantalla ya ya se puede aquí hice como elemento padre o sea el elemento del padre luego hice uno que es nodo del padre o sea uno que da como resultado un nodo y también el como nodo abuelo y también su elemento del abuelo pero en el caso del hijo no sabía cómo interpretarlo porque puede existir que puede tener dos hijos y o sea no sé qué hijo tiene que retornar no cuál es el retornar abuelo este acá el nodo aquí retorna al nodo y aquí retorna el el elemento de abuelo uso nodo y aquí lo uso el nodo para retornar al elemento ya lo verificó sinceramente no ahorita puedo ya pruebelo entonces y Ahorita estoy con el elemento del abuelo Puede cargar el árbol que trabajamos ayer ya el que ya conocemos, el que empieza con 10, 7 el que empieza con 10, 7 no recuerdo las variables 5, 9, 8, 15, 20, 18, 21 7, 8, 9, 8, 15, 18, 21 ya, empezamos 10 sería hijo izquierdo derecho hijo izquierdo este sería el hijo el padre y el abuelo si pongo 9 tendría que salir 10 ahí está 10 si yo pusiera 7 o 5 7 o 5 me tendría que salir 0 porque esa puse la condición si es que no es ningún número 7 o bien 5 ¿este por qué me sale así? no sé aquí me 10, 5 5 y 9 son hijos de 7 de 7 si pondría 10 tendría que salir 0 ahí sí 21 a ver ponga puso 14 no retornar abuelo de 18 póngale mejor y allá no le puso el 15 primero caso 15 no es hijo de de 10 es que no sé si le pongo póngale el preorden ya primero está 10 su hijo de 15 es hijo de 10 18 es hijo de 15 yo creo ¿no? a ver ¿por qué salió 10 entonces? sí a ver 18 tendría que salir el hijo de el abuelo el abuelo de 18 ¿quién es? a ver el abuelo usted te lo puso como sea ya puso 5 o no puso 5 le puse 5 acá ya retornar abuelo del 5 no 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 está bien esto si lo metió como está el árbol está bien ah sí primero 10 luego fue 7 pónale 25 añada un un elemento más ya le puso el abuelo de 25 18 18 usted no puso el 15 primero ¿acaso? no 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 ingresé más recién el 25 no es que ¿cómo habrá metido el 15 debería ser su hijo del 10 ahorita se está comiendo se está comiendo el 15 sí sí ahorita ya 10 15 18 25 ya revisó usted revisó usted puede dejar puede dejar de compartir ya le iba a dar un punto pero como está desordenado ingeniero igual lo dice el abuelo a ver vamos a ver Pablo se está viendo está grande a ver muétero el algoritmo hay algún caso base que verifica que 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 pasa cuando a ver ahorita lo vamos a ver córralo 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 ponga los elementos que ya conocemos cargas los elementos cargas los elementos cargas los elementos cargas los elementos poner ahorita el árbol 10 7 5 9 15 15 12 20 15 12 20 18 22 ya bien a ver ahí nomás ya vamos ahí nomás por eso ya a ver el abuelo de quien quisiera ver de 18 15 aumentaré un árbol un elemento más al árbol 19 abuelo de 19 ahora solamente le va a poner 10 7 15 los elementos comenten los otros los 10 7 y 15 abuelo de 7 quiero ver abuelo de 7 infinitos tenía que salir un valor infinito porque no tiene abuelo pero porque un valor infinito porque no dice no no tiene hijo o algo así digo no tiene abuelo o algo ah es que está de gobierno entero no lo programé en el formulario a ver si lo muestro el algoritmo no hay nomás ya abuelo de 9 póngale ya compile también abuelo de 8 infinito por lo que no tiene o no forma parte del árbol esto ya sería programarlo en en el formulario si ingeniero aquí no lo programé todavía como es la consola está devolviendo enteros ya bueno ahí puede dejar de compartir pantalla puedo presentar yo dije ya abrindo ahora tengo que a ver compartan gol a ver veamos el algoritmo el algoritmo veamos el método si esto sería yo lo hice de esa forma concuro y es recursivo si donde está llamando no veo allá abajo no acá si ya ya está considerado a ver córrelo veamos lo siguiente córrelo se mete en tiempo de diseño ¿no? los datos sí ya 10 7 15 quiero que meta esos datos 10 7 15 ya abuelo de 15 no se no se no se no 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 me sale tampoco pero no me gusta ¿por qué salió ese 10 que abajo abajo? es que no muestra porque el 15 está a la izquierda de 10 y el 15 no tiene abuelo no pero eso que me mostró abajo 10 7 15 es su recorrido sí es mi recorrido preorden abuelo de 9 tampoco porque no no está en el elemento en el árbol ya abuelo de 10 tampoco porque no tiene abuelo ya lo bueno que no se cuelga no 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 siquiera le podría meter un valor al al lado de 15 un 14 un 14 tendría que mostrar el abuelo sería el 10 ¿no? abuelo de 14 ¿a poco? pero si será comentado ya le he recorrido preorden póngale 20 22 esta ley 20 22 20 a la derecha del 15 y 22 a la derecha del 20 ¿ya? y luego abuelo de 22 ¿ya? ¿da? ¿qué? a ver no no me lo estamos a ver nada bueno un rato te lo voy a corregir bueno jóvenes ¿podría mostrar de nuevo en general? es que le había insertado mal los datos nomás no está bien el código ¿no? ya ya vamos a iniciar ya ya vamos a iniciar bien jóvenes este ustedes tienen donde está aquí estamos más adelante va a haber jóvenes va a haber algo algo extra para las personas que estén trabajando ¿ya? bueno tenemos nosotros aquí nuestro árbol modelo ya que por favor mutéese ya el que está ahí o si no amarra su gallo bien este es nuestro árbol modelo ¿no? ya por ejemplo retornar abuelo de 22 sería 15 ¿no? siempre hay que probar por estos medios jóvenes ya no se descuidan mucho aquí mi árbol está bastante apretado ya lo bueno sería probar por los medios ¿no? poner acá otro hijo siempre probar por los medios y por los extremos ¿ya? no prueben solamente hasta el segundo o hasta o hasta el tercer nivel prueben siempre por lo menos hasta el cuarto nivel los medios los extremos ¿ya? porque por ahí se ponen contentos y prueban solamente una parte acá retornar abuelo de 8 sería 7 ¿no? ¿ya? entonces nosotros podemos programarlo de varias maneras ya por ejemplo acá vamos a poner prepake podemos hacer que sea un void podemos hacer que sea un entero ya para mayor comodidad lo voy a hacer que sea un entero voy a hacer las respectivas validaciones para que en el formulario ya lo pueda acomodar ¿no? obviamente cuando diga devolver hermanos ahí sí este no es un entero ¿no? porque son varios bueno son dos elementos ¿no? puede ser que sea uno o dos a lo mucho ¿no? retornar abuelo la vamos a poner tenemos entonces el método privado de retornar abuelo el método el método público va a ser lo mismo pero solamente entrar un entero ¿no? y llamamos al método privado entonces cuando tenemos retornar abuelo lo primero habíamos dicho que tenemos que trabajar con los casos base lo primero siempre lo primero ¿no? igual a nulo ¿cuál sería el abuelo? aquí ya dependiendo ¿no? si no tiene abuelo como le pusimos un entero si o si tenemos que retornar algo esa verificación del valor de retorno lo podemos considerar en el formulario pero lo que esté bien ¿no? para que no haya dudas ¿no? muestra no muestra en este caso le voy a poner cero bien aquí aquí tenemos que considerar cuando un árbol tiene abuelo mínimamente cuando cuando tiene abuelo podemos tomar como otro caso base ya que nosotros podemos encontrar el abuelo cuando mínimamente el árbol tiene altura mayor igual a 3 ¿sí? porque si tiene altura 2 no ¿no? sería devolver otro valor como sus compañeros lo han hecho ¿no? ya para cuando no tenía abuelo cuando no existía ese elemento entonces incluso hay que verificar ¿no? sería bueno verificar si esta X ya existe en el árbol ¿no? para no estar escribiendo cualquier número ¿no? ya si existe este elemento o sea estoy buscando el abuelo de un número de un elemento que está en el árbol ¿no? sí pero son tantas validaciones que ustedes ya lo pueden hacer ya con calma en este caso podemos verificar la altura del árbol ya tenemos un método ya que altura en este caso mayor igual a 3 yo no lo tengo acá me va a salir con rojo ya si lo tienen y la altura es mayor igual a 3 estamos considerando cuando p está acá puede darse el caso cuando p está aquí ¿no? puedo encontrar el abuelo de 20 el abuelo de 9 el abuelo de 5 que sería 10 en este caso entonces ¿cómo considero acá este caso? hay que hacer verificaciones pongo entonces acá así que vamos a considerar el su árbol izquierdo en este caso sería el 7 de p puedo acceder al árbol izquierdo de p que sería en este caso el elemento 7 que tiene que ser distinto de nulo antes de poder acceder antes de poder verificar o devolver este elemento ¿no? ya entonces voy a hacer eso y p el h y es distinto de nulo obviamente estoy preguntándome aquí si este elemento es distinto de nulo ah ya entonces puedo avanzar al siguiente elemento para preguntarme si este de acá es igual a x entonces su abuelo ¿quién sería? sería p.l ¿no? y fíjense que estoy preguntándome si este de acá es distinto de nulo ¿ya? y este también tiene que existir ¿no? y tiene que ser igual a x o también este de acá ¿no? para ambos lados entonces aquí ya verificamos si es distinto de nulo si este elemento es hijo del nodo p ¿qué podemos hacer acá? si es distinto de nulo ¿y qué más? ¿alguien tiene alguna alguna sugerencia que podemos hacer? si el valor es igual a x pero todavía no podemos preguntarnos ¿no? hay que recorrer un nivel más abajo ¿no? recorremos que estamos parado acá recordemos que estamos parados aquí todavía ¿no? estamos acá verificando ¿no? habría que recorrer y ahí recién preguntarnos ¿no? este igual a x y este entonces su abuelo de este sería el punto de dilema ¿había alguna idea? no tendría que preguntar si es hijo es padre ¿tiene hijo? teníamos que poner entonces gethi punto gethi para bajar de nuevo y si eso es distinto de nulo ahí recién podríamos preguntar si si el valor es igual a x exacto ya entonces ahí fíjense miren hay que preguntar obviamente si el hijo derecho pero que el hijo izquierdo es distinto de nulo y preguntarnos nuevamente también lo mismo que hemos hecho pero otra vez y ahí otra vez y ahí recién preguntarnos si si el elemento de ese hijo es igual a x ¿no? entonces está un poquito largo aquí ¿no? ya vamos a poner es hijo vamos a hacer una función así es hijo vamos a poner pr set set .gethi y aquí vamos a poner x ¿ya? ¿qué nos estamos preguntando acá? estamos mandando le estamos mandando ¿quién le estamos mandando? le estamos mandando esta referencia en memoria ¿sí? estamos preguntando ¿para qué? para preguntarme si este de acá si este elemento ya es su hijo de este de acá el izquierdo ¿sí? o sea nos estamos preguntando si ese x es este de acá ¿ya? entonces ese método lo vamos a hacer aquí arriba para que lo tenga es un método privado también que tiene que tener sus verificaciones también va a ser booleano ¿ya? ese es hijo ¿no? lo mismo si p igual a nulo considerando que sea un nulo ¿no? ¿qué pasa si es un nulo? no es ¿no? false ¿qué más podemos hacer en ese caso? ¿qué pasa si es hoja? ¿qué pasa si este elemento de aquí es hoja terminó acá? si este elemento es hoja no se puede hacer nada más ¿no? ya entonces ese caso debería ser distinto de hoja tiene que ser distinto de hoja ¿no? porque si no se puede verificar y luego ¿cómo hacemos acá? ahora hacemos la verificación ¿no? la verificación de lo mismo si este de acá estamos le pasamos la referencia tenemos que preguntar si este de acá es distinto de nulo ¿no? recuerden que aquí le pasamos p está parado acá luego le pasamos p get hi que sería este de aquí este le pasamos como parámetro ahora ahora ese llegaría a ser mi p mi p ya avanzó aquí ahora nos preguntamos que este sea distinto de nulo ¿ya? para verificar que sea igual a x y ahí si es así allá recién me va a retornar este de acá que es o bueno ya entonces estamos acá distinto de nulo y ¿qué más? ¿qué punto? ¿qué más? preguntamos ¿cuál es el valor? si igual a x directamente p punto getl recordemos que aquí con esta referencia ¿dónde estamos parados? estamos parados acá ¿no? ¿sería que dijo punto get element de ese ¿no? exacto gethi punto getl ¿no? igual a x ¿no? ahí sería ¿no? si así el resto falso perdón tú ambos lados sería ¿no? acá sería yo derecho derecho y nada más ¿no? no nada ya acá sería return calls que sí o si me lo va a pedir también ¿no? sería e hijo ya bien aquí sería de esa manera la altura la tengo que meter no lo tengo por ahí bueno ahí va a estar ella lo tiene a mí me va a dar error ¿qué más sería acá o en eso? acá ya vimos ya verificamos que este de acá x se está preguntando hijo de x imagínense que es estoy buscando a ver aquí estoy buscando que sea igual a 5 viene por acá 5 es hijo de p.gethi este de acá 5 bueno está preguntándose en los gethi quién es es este de acá el 7 va a ir al método de arriba va a preguntar tengo la referencia aquí ahora se va a preguntar acá p.gethi distinto en nulo se va a preguntar si este de aquí distinto en nulo va a decir i p.gethi recordemos que estamos acá p.gethi punto gdl en el que 5 igual a 5 le va a decir si es así verdadero hasta ahí tenemos entendido ¿no? ¿qué más sería? en este caso en este caso ¿qué me retornaría acá? caso contrario ¿quién es el abuelo? p.gethi si no porque nunca se movió la referencia está acá hemos recorrido a través de p.gethi p.gethi preguntando si es nulo entonces el caso sería p.gethi lo mismo sería para el hijo derecho ¿no? ¿sí o no? de manera recursiva de manera recursiva tenemos que recorrer ahora tanto por el suave al izquierdo como el suave al derecho ya no declaramos variable ¿no? en este caso de tipo entero ¿no? ahí le voy a poner sería retornar abuelo p.gethi de x ¿no? acá sería hd y no el hecho ahora ahora la pregunta de millón como estamos imaginándonos acá como nos estamos imaginando que va a encontrar el hijo el abuelo en el suave izquierdo o en el suave derecho por ejemplo en este caso si quiero buscar el abuelo de de 8 el abuelo me lo va a encontrar en el suave el abuelo izquierdo que sería 7 ¿no? ya como puede ser en el derecho entonces si es en el izquierdo me va a tener este valor la variable ahí va a tener un valor y este y este va a ser este no va a tener nada ¿no? a no ser que le declaremos un valor por defecto ¿no? pero no va a tener nada ya entonces en este caso jóvenes puede darse que ahí tenga valor y AD tenga valor si lo encuentran en uno de sus hijos ¿no? entonces ¿cómo procedemos aquí jóvenes para poder encontrar bueno para poder continuar sería ¿no? hay muchas formas como hacerlo ¿no? sería if I igual a X ¿cómo? sería si if I igual a X distinto de 0 sería pero si puede ser que encuentre pues no puede ser que encuentre en el su árbol izquierdo y en el su árbol derecho ¿no? ya estamos viendo el caso podemos preguntarnos así ¿no? si y ahí ya es distinto de 0 ¿no? el distinto de 0 y la que encontró aquí ¿no? como en este caso el hijo el abuelo de 8 es 7 ¿no? aquí se encontró un valor ahí tiene un valor si es así ah ya entonces en este caso sería ahí ¿no? todo ahí en el su árbol izquierdo ¿no? en el caso que no sea así ¿cómo sería? si A D el distinto de 0 A D ¿no? porque puede ser el caso que encuentre un hijo por ejemplo en su árbol derecho por ejemplo abuelo de 22 es 15 ¿no? entonces este caso ya tiene que ser distinto de 0 y me va a retornar a D caso contrario ¿qué me va a retornar si no encontró nada ni en uno ni en el otro? retornar 0 que voy a considerar yo como nada ahí sería ¿no? sería sería esto termina con la altura ya enseguida lo ponemos en la parte del formulario por ejemplo ¿no? 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 Gracias. 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 Si alguien se presta como voluntario, podemos hacer la parte del formulario, ¿ya? Yo no tengo nada de que acaso me faltan los métodos anteriores. Sí, yo ya lo tengo en el formulario. ¿Lo hizo correr ya con el formulario? Sí. Gracias. Ya, ahorita ahorita el recorte en la demanda. Recordemos que aquí no estamos considerando para el último elemento. Fíjense, suponiendo que ya está, suponemos que está todo verificado por el suelo riquiero, por el suelo derecho y ya no verificamos ya el, el, al caso de tres niveles que es del lado padero porque ya lo está haciendo aquí en este caso base. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que es hoja? A veces era necesario y a veces no era necesario. Al comienzo lo repetíamos, ¿no, eh? Entonces, la parte del caso base está aquí, está de primero, ¿ya? ya no es necesario hacerlo después de la llamada recursiva. Aquí lo hace todo, ¿no? No. 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 Gracias. 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 Y después tengo para introducir un Txfil que es este de arriba dónde está el 20. ¿Qué pasa? A ver meta un árbol. Meto un árbol. Ya lo metí. El mismo. El mismo. El mismo. 10, 7, 5. abuelo de 15, 0. 0. Pero por ese 0 podemos hacer un if ahí, ¿no? en el CX igual a 0 un mensaje de ahí no tiene abuelo en caso contrario porque le le estamos haciendo un return ¿no? le pone directamente el 0 cuando no hay ese if esa verificada, hágalo ahí hágalo para que los otros a modo de mejorar o copien también este código antes de ah, ahí está bien si x igual a 0 un mensaje no, 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 no un mensaje, vale j option pain con mayúscula j o con mayúscula punto show mesa diálogo eso ahí donde dice evt no, no, no al revés, al revés al otro lado, ¿verdad? control z control z así dándole ya ahí donde dice evt eso el root pain se queda ya no no tiene abuelo ese if no debería ser con devolver abuelo si te vuelve 0 si abuelo te vuelve 0 entonces no tiene abuelo ahí lo está haciendo con el con un get text con un text file es que tiene que ser después que llama el método, ¿no? ¿dónde está el método? después que llama el método después que llama el método su valor que devuelve el método tiene una variable esa variable tiene que preguntarse ¿no? ah, sí, sí que declare una variable que capte la función que estamos haciendo el método y luego esa variable se le elite ¿dónde está llamando al método? pero ahí directamente en el if no hay devolver abuelo distinto de 0 o igual a 0 sí también ya siga, siga ingeniero, yo lo tengo ya si quiero lo muestro ya acá nomás su compañero ya 10 7 15 15 no tiene abuelo y si ya le pongo el 5 o el 9 o el 8 o el 8 o el 7 ya o el 7 no tiene abuelo abuelo de 10 abuelo de 10 no tiene abuelo ya, listo ahora sí deja compartir deja un ratito ahí un minuto ese método que hemos hecho es hijo me puede servir para devolver padre para devolver bisabuelo o tatarabuelo lo pueden modificar también si si pide bisabuelo no o tatarabuelo no 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 ¿Quién es? 18. Hermano de 9, 5. Hermano de 8, no tiene. Hermano de 15, 7. Hermano de 20, no tiene. Ya hacer un método que me diga devolver el hermano de un elemento X introducido por parámetro. Ya. Vayan trabajando. Mientras lo dejo ahí. Gracias. 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 Si P es hoja. Fíjense. No tiene ni izquierdo ni derecho. ¿Qué voy a comparar? Nada. Bueno. A ver. Si P es incompleto. Si P. Si. Eh. Elijo de P. No tiene izquierdo o derecho. Tampoco. Que voy a comparar. ¿No? Si. Exacto. Ya. Entonces. Pero no. Si no. Pues nunca. Ya. Esto sería acá. Incompleto. Que tampoco lo tengo. Estoy incompleto ahorita. Ahí está. ¿No? Ah. Lo tengo. Ya. En ese caso. Este. Para esos tres casos de falso. ¿No? ¿No? ¿Quién va a retornar? Acá. Devolver hermano. Como es entero. Pero. ¿No? Pero fijémonos. En este caso. Este. Devolver hermano. Cero. Me va a retornar cero. ¿No? ¿Quién me va a retornar? ¿Qué pasa si el árbol está vacío? No va a retornar cero Y si no tiene el mano No va a retornar cero ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Cómo hacemos acá? El segundo caso base Verificar Bueno, ahora sí Cuando ya tiene, ¿no? Cuando P Tiene hijo izquierdo Y tiene hijo derecho Ahí recién, ¿no? Podemos verificar Que tiene hermano Ponemos acá Sí Punto get Ellen, ¿no? Igual aquí ¿Qué hacemos con esto? Recordemos que P está ubicado acá Este punto GetHI Allá avanzamos acá Get Ellen, ¿no? Con eso accedemos al 7 En este caso A este elemento Ya ¿Y qué me retornaría? El punto A ver Sería directamente GetHD, jóvenes Punto get Ellen Elemento No puedo retornar así, ¿no? GetHD No puedo retornar así, ¿no? No puedo retornar así, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es que Esto es que Un nodo De una referencia de memoria Sin embargo, acá Un entero ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? Que es HD punto GD Ellen, ¿no? Ahí sería, ¿no? Sería lo mismo para el otro El HD El HI ¿Cuándo es este caso, jóvenes? El punto GDHD Punto get Ellen Me estoy preguntando Por este de acá ¿Ya? Dice El punto GDHD Punto get Ellen Dice Estoy preguntándome Que me devuelve El hermano de X Así Así ¿Ya? Estoy preguntándome ¿Quién es el hermano de X? Entonces A través de P P.gDHD Punto get Ellen ¿Quién es ese? Este 15 Es igual a 15 Dice Con esta línea, ¿no? Si es así ¿Ya? Que me retorne P.gDHD Punto get Ellen Con este Al cero de la izquierda Y su elemento Me retorne el 7, ¿no? Porque el 7 es el hermano de 15 ¿Ya? Entonces está por los dos lados ¿Ya, no? Luego, ¿qué hago? El caso Los casos generales, ¿no? Para su árbol izquierdo Y su árbol derecho Ahí Sería Volver el hermano P.gDHD X ¿Qué me sale el error? Es entero Ay, ay, ay Entero, ¿no? Sí, sí, sí Por eso sale el error HD ¿Qué más? ¿Qué nos preguntamos acá? ¿Qué más? A ver Sería la obligación Si es que algún hermano Es nulo En todo caso Lo mismo que hicimos Con Con devolver Abuelo, ¿no? Estamos devolviendo Él El hermano De algún De De su árbol izquierdo, ¿no? En este caso Si nos pide Devolver el hermano De cinco Sería nueve, ¿no? Entonces estamos Trabajando por él Encontro El hermano En el Sur árbol Izquierdo Entonces En ese caso Sería así Distinto De Cero Entonces ¿Qué sería acá? Returo Bien Ahí, ¿no? En el caso contrario ¿Quién sería? Un HD, ¿no? ¿Será que es necesario Que me retorne Cero acá? Ya lo estamos haciendo, ¿no? Sería así, ¿no? Bien Eso sería, ¿no? Puede ser que esté acá O puede ser que esté acá, ¿no? Aquí es cuando Se encuentra el hermano En el su árbol izquierdo Por ejemplo El hermano de 22 Sería 18, ¿no? Esto de acá Es cuando nosotros Lo hacemos devolver Con un entero ¿Ya? ¿Qué pasaría Si nosotros Queremos Hay casos Donde Donde necesitamos Trabajar Con puras referencias De memoria ¿Ya? A ver Lo voy a dejar Un ratito ahí Y ahorita Lo voy a cambiar A referencia De memoria Ya que A veces A veces Es bueno Trabajar Con referencias De memoria También Y vamos a hacer Un método Donde vamos a trabajar Con referencias De memoria ¿Ya? Si Devuelvo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mismo acá, ¿no? Aquí está tomando el caso base cuando está tomando este caso base, ¿no? Cuando el padre directamente tiene el río izquierdo o el río derecho, ¿no? Aquí, ¿no? Ya estos son los casos generales. Y al final ya no hace falta preguntar por el padre porque el algoritmo va a terminar en estos casos base. Podríamos preguntarnos acá, meterlo esto en un ip, ya si p es distinto de hoja, ¿no? Esto de acá. Pero igual no va a funcionar. Bien. 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 Aquí es igual a nulo es un árbol que no tiene elemento, así, nulo ¿Qué me va a retornar? Nulo, ¿no? Ya, nulo En este caso ¿Qué me retornaría? No me retornaría el elemento me retornaría la referencia del nodo donde está el elemento ¿Sí? Por ejemplo, mira acá quiero encontrar devolver el hermano de estamos aquí en P, ¿no? P, devolver el hermano de 7 devolver el hermano de 7 viene acá P.ghi.gdelen este de acá sí me va a retornar aquí me va a retornar verdadero P.ghi.gdelen ¿Quién es ese? P.ghi.gdelen es este de acá 7 igual a x sí ¿Qué me va a retornar? P.ghd me va a retornar ¿Quién es P.ghd? La referencia de memoria donde está el elemento no pongo P.ghi.gdelen ¿Por qué? Porque no me está retornando el elemento me está retornando la referencia donde está el hijo el hijo de x que sería este de acá por eso dice retornar P.ghd ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Lo mismo acá ahora acá sería me va a retornar la referencia de memoria de cualquier nodo de su árbol izquierdo donde lo haya encontrado por ejemplo quiero encontrar el el hermano de 9 que está en el su árbol izquierdo ¿no? me va a retornar la referencia de memoria de este nodo de acá la referencia no el elemento la referencia de memoria de este de acá ¿ya? por tanto después si es distinto el nulo si esa referencia de memoria es distinto el nulo ¿ya? que me retorne esa referencia nuevamente encontró la referencia de memoria del hermano de X por ejemplo acá 7 está parado acá ¿no? ya verificó que el 9 que este de acá es igual a X entonces me tiene que retornar la referencia de memoria de este de acá ¿sí? si es distinto de nulo me la va a retornar caso contrario va a ser significa que lo encontró en el su árbol derecho por acá ¿no? en caso que quiera retornarle el hermano de 18 o de 22 digamos ¿sí? pero alguien dirá ¿y por qué lo hace esto de acá? bueno otra forma como trabajar con referencia de memoria ¿no? no estamos retornando el elemento sino la referencia de memoria donde está el hermano de X la referencia de memoria del hermano de X ¿dónde vamos a hacer esa llamada? lo podemos hacer en el en este lo podemos hacer como también en el formulario ¿ya? a ver adecúenlo ahí y enseguida lo corremos ¿no? Gracias. 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 Hay que adecuar acá, fíjense qué no es bueno llamar desde el formulario a una referencia en memoria. ¿Por qué? Porque el usuario es el que llama a los métodos del formulario, ¿no? Y él puede ser que no le entienda esta parte, ¿no? Ya, había que hacer en el formulario el p.vdl ¿Sí o no? Bueno, vamos a adecuar entonces A ver, hagamos acá Nodo p, le voy a poner devolver hermano En raíz de una referencia, aquí me está devolviendo Había que imprimir p.vdl, ¿no? Ese sería mi resultado ¿Ya? El p.vdl Donde lo va... Si le ponemos return, el p.vdl, tendría que ser un entero este, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si no tiene hermano? Tendríamos que retornar un... Si no tiene hermano, si es un entero, igual a x, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo definimos ahí? ¿O qué hacemos ahí? A ver, porque hay varios casos Incluso, ¿qué pasa si el elemento x no existe? 19, por ejemplo, quiero encontrarle el hermano de 19 Este no hay, no hay en el árbol, ¿no? También deberíamos verificar, ¿no? ¿Cómo hacemos este método público, jóvenes? ¿Alguna sugerencia? ¿Existe el elemento dentro del árbol? Si existe Ya Existe, claro, que haga todas las verificaciones, ¿no? Mejor si nos preguntamos si no existe, ¿no? No existe En x Si no existe, que me retorna un mensaje, ¿no? Pero ahí ya este estaría de más, ¿no? Cuando retornemos Ya dije que esta referencia de memoria No es bueno devolver en el formulario, ¿no? Porque se va a volver loco, sino al usuario, ¿no? Déjemoslo en voice, ¿ya? No existe Acá directamente ponen un mensaje O directamente le voy a poner el retorno No va a ganar ¿Ya? Mejor así ¿Qué pasa si esa referencia Es igual a nula? Es igual a nulo No tiene hermano Como ya es un boy Ya directamente le pongo J-Option-Pen Show Show Mesa Diablo Después seleccione La dirección Bueno, pero nulo Lo que quiero decir Jamila De ti Eso 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 No tiene mano. No tiene mano. Obviamente, si es nulo, no tiene mano. En caso contrario, la referencia de memoria existe, ¿no? Si es igual a nulo, no tiene mano. Devolvería el elemento, ¿no? J-Option-Pen. O mesa de diálogo otra vez. Voy a poner el elemento, ¿no? El punto. Directamente ahí, mire, ya. Ahí sí imprima el elemento. Eso sería, ¿ya? Cuando no existe el elemento, va a salir. O si quieren acá, que le pongan un mensaje de no es. No existe el elemento. Si es igual a nulo, significa que no tiene hermano, ¿no? No hay. Esta referencia es nula. Y cuando es distinto de nulo, obviamente que ya muestra el elemento. O si no, acá le ponen el hermano ex. Directamente acá, ¿no? El elemento, ¿ya? Eso sería en el formulario. A ustedes les va a funcionar porque ya tienen este método. ¿Vale? Perdón, acá. Ahí está bien. Existe X. Está bien. Gracias. 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 Ustedes tienen que probarlo, tienen que verificar, como le dije, para que consoliden lo que se está haciendo. Gracias por ver el video. 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 Con eso ustedes pueden hacer devolver primo, devolver hijos, devolver padre o cualquier otro método que represente la genealogía. Por ejemplo, ahorita voy a compartir mi pantalla nuevamente. Algo que ya tiene que salir ya no más este algoritmo. Es algo similar de retornar abuelo. Incluso retornar padre o devolver padre o devolver padre. ¿Siete? 7, padre de 8, 9, padre de 18, 20. ¿Sí? tiene la misma idea de devolver devolver abuelo incluso más fácil ya entonces vayan haciendo jóvenes eso y me muestran a ver por pantalla devolver padre ya devolver padre ya hicimos devolver o retornar abuelo que es lo mismo devolver padre vamos trabajando jóvenes si sale eso significa que estamos estamos bien los 78 que están en clase deberían hacerlo con ir nomás lo voy a seguir a ver el algoritmo primero es esta esta nomás ya ¿qué pasa si no tiene bueno en caso a ver retornar el padre obviamente hay que verificar si existe ese elemento para que no haya un error que lo pone a ver yo solo son un buen no me parece a ver vamos córralo ahorita vamos a ver ponga el árbol que sabemos 10 7759 10759 759 8 8 un 8 más ya sobre ese pequeño nomás a ver 8 devolver el padre de 8 padre de 8 el 9 padre de 5 es ya no hay más como meter no a ver meta el 15 15 12 11 14 13 ya padre de 13 estamos verificando los medios padre de 13 14 ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿quién más lo tiene, jóvenes? igual tengo ingeniero igual ingeniero a ver vamos a ver el pájaro ¿se puede ver, ingeniero? código código primero aquí ya a ver verifiquemos lo mismo lo mismo meta esos datos ¿cuáles serían, ingeniero? 10 15 12 11 14 14 13 repitiendo 10 15 12 11 14 14 13 ¿ya? ¿ya? padre de 13 padre de 11 padre de 11 listo está bien ya vamos a ver vamos a llamar a ver a la sala a ver acá vamos a ver dónde está Dylan no vino a clase no vino a clase no ha venido a clase ¿no? ya seguro 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 ya cuando estemos en clase va a decir mi lapicero no escribe va a decir ¿no? 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 Bien, jóvenes. Seguimos entonces. En general, una consulta. Para un árbol no vacío, ¿el nivel empieza desde cero o desde uno? ¿Cómo no vacío? Para un árbol no vacío, ¿el nivel empieza, se cuenta desde cero o desde uno? En nuestro lenguaje se contaría desde uno, nivel uno, nivel dos, nivel tres, de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando tomamos casos recursivos, ya podemos tomarlo como desde cero o desde uno. Hay algunos que inicializan uno y hay otros que inicializan desde cero, ¿ya? Ya, en nuestro caso sería para, desde uno, ¿no? Sí, yo lo voy a, cuando sea examen o algo, yo voy a poner desde uno. Si ustedes empiezan desde cero, su mensaje debería ser más uno, ¿no? Ok. Bien, jóvenes, tenemos... Otro ejemplo. Otro ejemplo. Bien, tenemos dos árboles jóvenes y podemos realizar métodos por el manejo de dos árboles, ¿no? Uno de los más clásicos es verificar subárbol, iguales, ya o cualquier otro método donde se tenga que verificar los elementos de dos árboles, ¿ya? Empecemos por iguales, verificar si dos árboles son iguales. Hay que considerar que dos árboles son iguales cuando tienen la misma cantidad de nodos y la misma cantidad de... Y son los mismos elementos. Misma cantidad de elementos y son los mismos elementos, ¿ya? Entonces, vemos aquí en este caso que los árboles no son iguales, ¿no? Hasta el segundo nivel son iguales, pero después ya varía, ¿no? Entonces, en este caso hay que tener... Hay que considerar dos instancias. Y aquí en la llamada del... En el formulario principal hay que poner dos árboles, ¿no? A uno y a dos, ¿no? La forma como llamarlo. Entonces vamos a definir aquí otro método. Que va a decir... Como son booleanos... Como mandamos, como trabajamos. Podemos mandarle directamente el árbol con el árbol B. ¿Ya? Como también podemos trabajar con referencia de memoria. ¿Ya? Es muy importante darse cuenta cuando trabajar con referencia de memoria y cuando trabajar con los elementos. En este caso, ¿qué pasaría si trabajamos con los elementos? ¿Qué pasaría si trabajo así, miren? Árbol. ¿Con quién estoy igualando? Estoy igualando este árbol. Es igual al objeto que va a llamar a este método, ¿no? Porque si lo hago así. Vale. Árbol A y árbol B. ¿Cuántos objetos estaría utilizando? ¿Dos o tres? Dice, jóvenes. Al llamar a este método, ¿cuántos objetos estaría utilizando? ¿Dos o tres? Tres objetos. Tres. Tres objetos, ¿no? Ya, entonces... Y obviamente que hay que recorrer cada uno de los valores. El árbol A, el árbol B y todo ello, ¿no? Ya. Entonces, para ese caso... Para ese caso, podemos trabajar con referencia de memoria. Ya, a ver... Hagamos el lado público primero. Público. Júleano. Iguales. Árbol B. Fíjense que cuando voy a llamar iguales, hay un... Lo voy a decir así, ¿no? Lo voy a hacer rápidamente, ¿no? A igual que B, ¿no? Así se va a llamar. Y esa A quién es el objeto que va a llamar a este método. Por lo tanto, al entrar un objeto, ¿no? Está verificando si este objeto... B es igual... Al objeto árbol que va a llamar iguales. Se referencia a ese objeto que va a llamar... A la clase... Al método iguales. Ponemos Gis. La raíz de S. Con la raíz de B. ¿Ya? 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 Sí. Eso sería, ¿no? ¿Por qué me sale error? Público, booleano. Iguales. Bueno. Es este, ¿no? Va a tener este. Ese mire que este me está obligando a tener dos referencias de memoria. Son referencias de memoria, jóvenes. Miren. No es el árbol en sí. No es el árbol completo. Es decir... Posicioname en el árbol A, en el objeto que va a llamar... Posicioname la referencia de memoria en raíz. Este árbol, posicioname su referencia de memoria en la raíz. Esto entonces vamos a poner aquí, para que se entienda. Vamos a poner PA, ya. Del árbol, referencia de memoria del... Del árbol A, hacia el primer elemento. Aquí lo vamos a poner PB, ya. Referencia de memoria del primer elemento, del árbol B. ¿Ya? Entonces acá, como son referencias de memoria, le voy a poner nodo PA. ¿Nodo? PB. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes, eso? Con esa referencia yo voy a recorrerme, ya voy a... ¿Por qué tiene que ser así? Porque, ¿cómo yo voy a hacer la parte recursiva, no? Recordemos que con esa referencia de memoria voy a recorrer el izquierdo y el derecho. Tanto el suelo izquierdo y el derecho de ambos árboles. Y a través de esta referencia de memoria yo voy a poner, voy a llamar de manera recursiva, ¿no? Iguales, entre paréntesis PA.GET, hijo izquierdo, igual a PB.GET, hijo izquierdo, ¿no? ¿Ya? Entonces está ubicado acá PA, PB. El árbol A, el árbol B. ¿Qué hacemos aquí, jóvenes, dentro de los casos base? Preguntamos si es con igual a nulo. PA es igual a nulo. Y PB es igual a nulo. PA es igual a nulo y PB es igual a nulo. ¿Qué pasa ahí? Este es el árbol A. Este es el árbol B. Ambos son nulos. ¿Qué me va a retornar ahí? ¿Verdadero o falso? ¿Son iguales o no son iguales? Verdadero. True. Ambos árboles son iguales, ¿no? Solo que no tienen elementos, ¿no? ¿Qué más hacemos? Puede darse el caso que la referencia de memoria de uno sea nulo y el otro sea distinto a nulo. Uno es vacío y el otro no, ¿no? Puede darse así el caso, ¿no? Y viceversa. Y viceversa, ¿no? Voy a hacer de un lado solamente yo. Este es el árbol izquierdo. Perdón, este es el árbol izquierdo y el árbol derecho. Perdón, árbol A, árbol B. ¿Ya? Son dos árboles diferentes. Entonces, este caso sería PA. PA. En este caso, es igual a nulo, ¿no? PA igual a nulo. Y... Y... PB. El distinto de nulo. ¿Cuál es este caso? Este caso es PA igual a nulo y PB distinto a nulo, es este caso de acá, ¿no? ¿Sí? Pero puede darse el otro caso que este tenga elementos y este que no tenga elementos, ¿no? Entonces lo tengo que invertir con oro. En este caso, ¿qué me retorna, jóvenes? Falso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Fíjense que todavía no estamos comparando elementos, ¿no? Estamos comparando si es nulo y los tamaños del árbol, ¿no? Basta que uno sea nulo, basta que el padre sea nulo y el otro no sea nulo y es falso, ¿no? ¿Qué más hacemos, jóvenes? Podríamos preguntar si el elemento de PA es igual al elemento de PB. Ya, el elemento de PA es igual al elemento de TB. Ya. ¿Qué dicen los demás? O si son hojas, también. Uno y el otro. Si es hoja, significa que tiene un elemento, ¿no? Y ahí hay que verificar esos elementos, ¿no? Como es esto de acá, así, ¿no? Este es el árbol A y este es el árbol B. Ambos son hojas, ¿no? Entonces, como ambos son hojas, tengo que preguntarme los elementos, si son iguales, ¿no? Puedo ser un hijo directamente preguntarme. EA.GL El valor de verdad es que la igualación es todos los elementos de acá. 10 y 7, por ejemplo. Ambos son hojas, ambos árboles son hojas, pero en este caso me va a retornar falso, ¿no? Porque no son iguales los elementos. Dice, el elemento del árbol A, del primer elemento del árbol A, el elemento del primer elemento del árbol B. Solo me daría verdadero en caso que fuera a riesgo acá. Ya. ¿Qué hacemos? Ya está, los casos básicos, ahora faltaría la parte de la hipótesis, ¿no? EA.GHI ¿Con quién iría acá? Vamos, Ones. ¿Con quién iría? ¿Con quién comparo? BB.GHI BB.GHI BB.GHI, ¿no? Ahí está. La variable de inducción va a ir comparando este izquierdo. Perdón, va a ir comparando así, miren. Este de aquí con este de aquí. Este de aquí con este, ¿no? ¿Sí? Así va a ir comparando, ¿no? Va a ir comparando los elementos izquierdo. Aquí vamos a ir comparando el ángulo de la posición del árbol A con el izquierdo del árbol A. Ahí está. Ahí está. Más, ¿qué hago ahora? Lo hago, lo llamo en un I, bueno, para verificar, ¿no? Y ahí, en este caso sería un I o un OR. Un I. Si son iguales, ¿no? Si son iguales, serían. Ya, caso contrario. Perdón, aquí. Perdón, aquí. ¿Sería verdadero o falso? Verdadero. Falso, ¿no? Falso, ¿no? Falso, ¿no? Basta que no compare, por ejemplo, aquí, miren. En este caso, que haya un... Este de acá, igual que este de acá, es igual que este, sí. Este con este, no, listo, ya. Se salió ya, ¿no? Salió, se va a salir por acá, ¿no? Ahí está. Eso sería erróneo. Acá, al final, comparamos todos los elementos del árbol izquierdo, es decir, comparamos así, miren. A ver, lo voy a fregar acá el árbolito. Incluso este, más. En este caso, fíjense, miren. 7, 5, 15, es lo mismo acá, ¿no? Ya, entonces, ya comparó acá. Y obviamente, ¿quién me va a comparar el último elemento? ¿Quién me va a comparar este último elemento? En este caso, base, ¿no? Este de acá. Me va a comparar. Que 10 es igual a 10, ¿no? Ya, me va a retornar el valor de verdad, ¿no? Obviamente, si este de aquí es 11. O este es 11 y este es 10. Ya, aquí me va a retornar falso. Eso sería el método igual, jóvenes. En la llamada, obviamente, hay que llamar, como le dije. Hay que cargar dos árboles, ¿no? En este caso hay que cargar sí o sí dos árboles. Ya. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. La llamada, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Le está entrando acá, le está entrando nivel, es de público. Nivel, le pongo nivel, nivel 3. Nivel 3. Me tiene que mostrar 5, 9 y 20. Obviamente empezamos desde la raíz, desde la parte... La parte superior, ¿no? Pero yo le estoy dando uno, pero yo le estoy dando uno y este es el control donde lo va a mostrar, ya, en un JT area. Entonces, entra por acá. Entonces, entra por acá. La variable que va a ir incrementando de 1 en 1, desde el nivel 1. Por eso acá, la referencia, el nivel que quiero mostrar hasta dónde va a ir y el... Donde inicio, la variable donde inicio hasta N en este caso, por ejemplo, 3. Hay una variable que está empezando en 3. Hay una variable que está empezando en 1, ¿sí? Luego va a incrementar en 1. Va a llegar hasta 3. Cuando esté en 3, ahí recién ya voy a imprimir todo el tercer nivel. Por esa razón que tiene N. Aquí le he cambiado el nombre de la variable. Este nivel es esta N. Y este nivel es el nivel actual en que está, ¿no? Primero está en 1, después va a estar nivel 2, nivel 3, hasta cuando se iguale a N. Es por esa razón que acá hace la verificación si P es igual a nulo o nada. Si estoy en el nivel, por ejemplo, le puso nivel 3, ¿ya? Si la N ya llegó a 3, ya llegó al nivel 3, ¿ya? Porque puede ser que esté en el... Quiero imprimir el nivel 3, quiero imprimir el nivel 3, pero la N no ha llegado a 3, está en 2, ¿ya? Entonces, cuando llegue al nivel 3, ahí recién va a imprimir elemento por elemento. ¿Ya? Por ejemplo, nivel 3. ¿Dónde está mi? Nivel 3, allá sí, va a imprimir este de acá. ¿Ya? Y el lado recursivo, como es un void, directamente llama la parte recursiva. El nivel, este es el nivel que muestra de manera recursiva, va a ir recorriendo su árbol izquierdo. La N, ¿ya? Que es el nivel que quiero imprimir, y aquí está el más 1. Aquí va a ir, como empezó en 1, a más 1, más 1, allá, este es el nivel que quiero imprimir. Entonces, a partir de ahí ya recién va a ir imprimiendo bajo este caso base, ¿no? El control es el mismo, ¿no? Lo mismo esto de acá va recorriendo de manera recursiva por el suarbol derecho. También el nivel más 1. ¿Ya? Y este nivel 1, ¿por qué nuevamente es igual a 1? No, porque yo llego al nivel 3, por ejemplo, acá llego al nivel 3. Llego al nivel 3, imprimo este de acá, ¿no? ¿Cómo hago nuevamente para imprimir a este? O este es su árbol de acá. Nuevamente empiezo a contar nivel 1, ah, ya. Más 1, más 1, y ya puedo imprimir ya este nivel de acá, ¿no? O si quiero nivel 4, eh, nivel 4 tiene que inicializarse en 1 nuevamente porque aquí imprimió el del 9, ¿no? ¿Verdad? Estoy en el nivel 3, ¿no? Tiene que ir recursivamente igual, más 1, más 1, ah, ya estoy en el nivel 3, ya imprimo a su hijo de este de acá, ¿no? Es por esa razón que inicializa nuevamente en 1, va contando de acuerdo a cada rama del árbol. ¿Listo? Entonces, ese algoritmo me permite imprimir el nivel que yo quiero, ¿ya? Y ese nivel que yo quiero es este de acá, que entra por parámetros. Sí, jóvenes, los métodos de un árbol, obviamente se pueden eliminar, los elementos de un árbol se pueden eliminar, tomando en cuenta tres casos. Dice, para eliminar un elemento de un árbol ordenado se toma tres casos. Si el nodo N a eliminar es una hoja, simplemente se quita la hoja, es el caso más básico, ¿no? Aquí está. Eliminar 40, por ejemplo. Si el nodo N a eliminar es una hoja, ¿qué quiero eliminar yo? El 40, y fíjense que el 40 es una hoja. Entonces, directamente se quita esa hoja y quedaría así al lado. Eso es sencillo, ¿no? Si, al padre le ponemos su referencia de memoria igual a nulo, ¿no? Que sería en este caso el 30, ¿no? Tu hijo derecho le ponemos igual a nulo. El caso 2 dice, si tiene exactamente un hijo, ese único hijo se sustituye a N. Por ejemplo, quiero eliminar el 30, quiero eliminar el 30, mire. ¿Quién es su hijo de 30? Es el 25. Entonces, ese le va a sustituir a 30. Ya, entonces sería de esta manera, ¿no? Ya se pareció el 30 y el hijo de 30 es 25, por tanto se sustituye, ¿no? Ese es el caso. El caso 2. El caso 3 es un poco más complicado. Si n tiene dos hijos, ahí sí se complica un poco, ¿no? Hay que hacer un algoritmo. Dice buscar el nodo sucesor in orden de n, que le vamos a llamar S acá. Se intercambia el dato del nodo con el dato del nodo S, y luego eliminamos el nodo S por el caso 1 o por el caso 2. Por el caso 1, en caso que sea hoja. Y el caso 2, en caso que tenga un solo hijo, ¿no? Por ejemplo, eliminamos el 20 y el queremos eliminar el 20. ¿Cuál es el sucesor in orden de 20? El sucesor in orden es el elemento que está más a la izquierda del hijo derecho de n. ¿Quién es su hijo derecho de n? Es 20. Perdón, es 50. Entonces vamos a lo más izquierdo, que sería en este caso 25. A ese le llamamos S. Es decir, el sucesor in orden de n, de un nodo n, sería un pasito hacia la derecha, y luego hasta lo más izquierdo que pueda llegar. ¿Ya? Entonces, S es mi sucesor in orden. Y hay que hacer intercambio de datos entre n y S. Fíjense aquí, miren, S20 se fue acá y S25 se fue arriba. Ahí se hizo el cambio, el intercambio de los datos. Y luego eliminamos S. Fíjense, en este caso eliminamos S. En este caso S se elimina por el caso 1. ¿Por qué? Porque S es un elemento hoja. ¿Ya? Entonces quedaría así el árbol. Que ya no existe el elemento 20. Listo, ese algoritmo lo tenemos acá. Ya, es un algoritmo no recursivo. Donde nosotros podemos simular el mismo código del insertar. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Veamos acá. Queremos eliminar. A ver, voy a copiar. Vamos. 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 Muy grande, muy grande Bueno, ahí está bien Parece Bueno, ahí va Por ahí se va Queremos eliminar, por ejemplo, el elemento 8 Queremos eliminar este de acá X igual a 8 Venimos por acá P igual a raíz, ahí está Anterior P igual a nulo Que está por ahí, divagando en el limbo P distinto nulo, sí Y P punto GDL en distinto nulo Sí, 10 es distinto de 8 Anterior P igual a P Ya se igualaron Ya anterior P igual a P Dice X mayor que P punto GDL X es 8 Mayor que Que 10 Que P punto GDL No se va a ir por acá Por el hijo izquierdo Entonces no P avanza por el hijo izquierdo P avanza por acá Ya Nuevamente nos preguntamos P distinto nulo Sí, es distinto nulo P es distinto nulo Y P punto GDL Distinto de X 7 distinto de 8 Sí Anterior P igual a P Entonces anterior P ya está en la misma ubicación de P Ahí estamos Ahora nos preguntamos X mayor que P punto GDL X es 8 Mayor que 7 Sí, ¿no? Sí, entonces avanza en este caso por la derecha Avanza por la derecha Listo Nuevamente El mientras P distinto nulo Sí, es distinto nulo P distinto nulo Y P punto GDL Distinto de X 9 distinto de 8 Sí Entonces anterior P igual a P Anterior P igual a P Anterior P igual a P Ahora X mayor que P punto GDL X vale 8 Mayor que Mayor que 9 No, no es por dónde va a avanzar ¿P por dónde va a avanzar? Por la izquierda, ¿no? Ya P se fue acá La siguiente vez Anterior P distinto de nulo Sí P punto GDL Distinto de X ¿Qué hacemos ahí jóvenes? P es distinto de nulo Y P punto GDL Distinto de X ¿Entra o no entra por el mientras? Vamos jóvenes ¿Están siguiendo? ¿Cómo ingeniero? No entraría ¿Entra o no entra jóvenes? No entra No No va a entrar, ¿no? Ya Pero ya se quedó acá la referencia en memoria Entonces P igual a nulo No P es igual a hoja Fíjense, miren P igual a hoja Sí Ah, ya Eliminar por el caso 1 En caso de que no fuera hoja Mire que hubiera por acá un elemento Bueno, acá ya no hay ningún número que poner, ¿no? 7, 8, 9, cabalingo lo dice, ¿no? Digamos un elemento X cualquiera Si Si es hoja Ya sabemos que elimina por el caso 1 Si no es hoja Se va a ir por acá, ¿no? Va a verificar Si es Si este de acá Es nulo Ya Si este de acá es nulo Y este de acá tiene elementos Basta que uno No tenga Va a eliminar por el caso 2 Y obviamente Si tiene dos hijos Tiene otro Hijo por acá Y Por ejemplo Va a eliminar por el caso 3 ¿Sí? Y el caso 2 Y el caso 3 Pues está implementado acá, ¿no? Ya que ustedes Ya lo van a probar Paso a paso Donde este algoritmo Me permite Hacer la eliminación De un Elemento En el árbol En el árbol binario Este método Le sirve para eliminar ¿Qué pasa si se le pide Un método Eliminar 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 Todos los hijos Del último Del último nivel Ya O eliminar Uno de los hijos En caso que tenga Uno o dos hijos Entonces podemos reutilizar Este método De manera directa ¿No? Listo Eso sería Jóvenes Ustedes ya lo verifican El código está ahí Simplemente hay que probarlo Lo más importante Ya está explicado Y jóvenes Ayer le he hecho Una consulta Esa Esa encuestita Que han hecho Ustedes ¿En qué quedó Jóvenes? ¿La validamos Esa encuesta O no? ¿Están ahí En clase Jóvenes? Sí, ingeniero Está bien Creo que la mayoría Fue de una Cuatro Y no en la noche Sí De acuerdo De una Siete Sería ¿No? Porque No es nuestro periodo ¿No? Eso Eso Vene con el fin De que Obviamente Tengan también Un poco más de tiempo Imagínense Si tomo En En las tres horas Van a tener una hora ¿No? Son dos preguntas En el examen Entonces Una hora ¿Por qué una hora? Porque En media hora Se revisa Y en media hora Se llama al siguiente grupo ¿No? Entonces No daría el tiempo ¿No? Es por eso Que tenemos que ocupar Mejor otro Otro turno ¿Ya? Y Queda bien Porque el otro turno Eh Eh Yo paso también En la universidad ¿No? ¿Ya? Recordemos Que el examen Es presencial Ya En las máquinas Del laboratorio Con Carnet De identidad Es la entrada Identidad No hay otra cosa más Lamentablemente Eh No se permite Que no se permite A otra persona Que esté ahí Que no traje mi carnet O que O que Lo perdí ¿No? Por eso se le ha dicho Desde el primer día De clase Que Para que ustedes Siguiente semana Jueves ¿Ya? Su tema De proyectos Jóvenes Eh Voy a darlos Voy a considerarlos Para Eh Mañana Voy a elaborar La La lista Y se le va a dar Su Sus temas De proyectos Hay necesidades Si hay necesidad De De Despejar dudas Pues hacemos Una reunión El día de mañana Ya hacemos Una reunión El día de mañana En la tarde Si está en el mismo Horario de la clase Una reunión Que no tardaría Eh Más de Más de 20 minutos ¿No? Para explicar Y Y Y Responder dudas ¿No? ¿Ya? Entonces Vamos a validar El horario De una A siete De la noche ¿Ya? Listo En caso Que alguien En alguien Eh Por caso Extremo Pues no es Que ese momento Aparezca Y Ingeniero Yo no vine Yo no vine Porque No No podía ¿No? No ese caso Directamente Es a que mate Ya ¿No? Ya En caso Que tuvo Un percance Salud O algo Pues viene Directamente En el otro En el otro turno Mira Este es mi Este es mi Mi respaldo Médico Ya no pude Eh Por tanto Este Por eso No he venido O mejor Si antes Me lo mandan ¿No? Un día antes O no sé ¿Ya? Pero que aparezcan En ese ratito Y no vinieron Ya directamente Ya yo lo tomo Que no 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 se presentó ¿Ya? Recordemos que Recordemos que Hay Hay Poco tiempo Eh Ustedes son hartos Entonces Considérenme También eso ¿No? Estamos Considerando En caso Que sea salud O en caso Que sea Algo urgente ¿No? Ya si se inventan Otra cosa Eh Pues obviamente No Claramente Se va a notar ¿No? Ya Claramente Se va a notar Si 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 es verdad O si es mentira ¿No? No asuman nada Asuman cuando se le dé El El visto bueno Ahí recién ya ¿No? Entonces Se va a considerar Un grupo Obviamente Primeramente Vamos a A considerar A los que A los A los primeros Grupos Para dar Un turno A los que Les toca Después Para el segundo Examen Lo vamos a Volcar ¿No? El segundo Examen Van a dar Primero Los que dieron Segundo ¿No? Ya O tercero Dependiendo Cómo organice Los exámenes Porque son varios Me han pasado Una cantidad De 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 Máquinas En el laboratorio Ya Que Serían Según Los cálculos Serían Divididos Entre tres Grupos Y ahí Hay que ver Si todas Las máquinas Funcionan Entonces Yo también Tengo que Preguntar Eso Ya Los detalles Del examen No hay necesidad De explicarle A ustedes Simplemente Un día Antes O al mismo Día Ya Entonces Ya están Avisados Con esa parte Jóvenes El día El día El día Lunes Empezamos Jóvenes Con Otro tema Que es Árboles M Vía Les había dicho Que tranquilamente El primer examen Va a ser De árboles Binarios Y en mediana Ya Entonces Tenemos La siguiente Semana Para avanzar El Siguiente Tema Ya Entonces Hoy en la noche O mañana A la mañana Yo voy a ponerme A estructurar Los temas De proyectos Las personas Que están Sin grupos Jóvenes Siguiente Semana Ya Entonces Los que están Con grupos Hay unos grupos Jóvenes Que están De dos Yo los voy a organizar Es por eso Que voy a hacer Una lista Lo voy a Poner A eso Que me entregaron Ese día Lo voy a colocar En los grupos Que están chutos Hay uno Que está con tres Hay otro Que está con dos Es por eso Que tengo que sentarme Y por eso Que le pido tiempo Hasta mañana Ya Entonces Las clases Son presenciales Jóvenes Ya Entonces Hay que Hay que Considerar eso Si estamos Ahorita De manera virtual Es que algunos He visto Que no llevan Sus portátiles Porque tienen miedo Que le roben Algo así ¿No? Ya La siguiente clase Va a ser Presencial Todo Pero en caso Que llueva Pues obviamente Y que la mayoría Quiera Pues continuamos Virtual ¿No? Ya ¿Alguna pregunta Que tengan jóvenes? ¿Alguna duda? Ingeniero ¿El nuevo horario ¿El nuevo horario Solo se va a aplicar Para los proyectos Y solo el examen? Claro Claro Solo exámenes El horario de clase Se mantiene De 4 a 7 Porque son hartos ¿No? Ya Ya Listo Gracias Bien jóvenes Una consulta ¿El examen cuánto tiempo dura? Eso es lo que me estoy estructurando Puede ser Una hora y media Puede ser dos horas Ya Tengo que planificarme Eso yo Obviamente Va a ser acorde A la complejidad ¿No? Ya Más o menos Le calculo Una hora y media Dos horas A lo mucho Por ahí ¿No? Por eso Quiero preguntar Cantidad de máquinas Funcionando En el laboratorio Ya Y sobre eso Yo voy a estructurarme La complejidad Y el tiempo Del examen ¿Ya? Pero desde ya Ya le digo Que son dos preguntas Ingeniero ¿Qué versión de Java Se está utilizando Ahorita En el laboratorio? De Una versión antigüita El NetBeam NetBeam 8 Creo que estaba 8.2 Algo así Gracias Ya 8.2 Creo que Ya pero Esto ustedes Este Yo le voy a pasar Ese ejemplo base Que está ahí En la plataforma Dice Árbol Uno base Ese se lo voy a pasar Y al que quiere El que no sabe Formulario Pues copia Pega La clase Nodo La clase Árbol Y hace su Main Y trabaja Sobre él El que sabe Formularios Trabaja encima De ello ¿Ya? Bien jóvenes Eso sería Todo entonces No se olviden Empiecen a estudiar Desde ahora ¿Ya? Y que tengan Buenas noches ¿Ya? ¿Ya?